3.700 esculturas componen el laboratorio experimental de Jorge Oteiza, más conocido como Laboratorio de Tizas. Ramón Lazcano ha creado su propio laboratorio de tizas musical. No es el resultado de un traslado de ideas o de una proyección, ni una forma de volcar nada de la obra de Oteiza en los míos, sino que es una confluencia en las formas de hacer. Escribiendo en su particular laboratorio, en 2001 surgió HACIC I, la primera obra de la colección. Posiblemente los artistas o los creadores estamos sumergidos en una acción continua y esa acción continua es voluntaria pero no es predeterminada. Un día surge, muy aparente, es una especie de revelación, es mi laboratorio y hay una confluencia, hay una forma de confluencia con el laboratorio de Oteiza. A partir de ahí y durante 10 años, el compositor Donostierra ha ido dando forma a una colección de 18 piezas. Una colección se hace sin quererlo casi al principio, ¿no? Bueno, uno puede decir voy a coleccionar algo, pero en realidad un día coge un objeto, unos meses más tarde resulta que encuentra otro objeto similar o que asocia al primer objeto y poco a poco un día se encuentra con que tiene a su alrededor un número de objetos que comparten una serie de características comunes, una similaridad subjetiva. La tiza material sobre la que trabajó Oteiza es una tiza metafórica en la obra de Lazcano. Para mí es un material ligado a la infancia, una forma de ser naif ante el mundo y una forma de inadvertencia de los afectos que es muy, muy sugestiva para mí y sobre todo sugestiva en términos artísticos, ¿no? Cuando uno se expone a una obra de arte. Es un material frágil, es un material blanco, es un material a priori de pequeñas proporciones y en ese sentido se proyecta en una forma de entender el sonido como posibilidad de erosión de las frecuencias o posibilidad de erosión de los ritmos. Son piezas asociadas por ciclos de nombres Solsticio de Invierno, Erobi o Egan, composiciones de diversa duración y en la que Lazcano conjuga instrumentos y sonidos a priori dispares. Que a mí me han permitido poner en evidencia una serie de resultados, una serie de técnicas para construir otras arquitecturas, digamos, más definitivas o más ambiciosas, no en el sentido artístico, sino en el sentido del reto, el reto de la duración, por ejemplo, o el reto de la agrupación, ¿no? Tener agrupaciones mucho más extrañas, por ejemplo, o tener duraciones mucho más amplias, que para un museo siempre es más complicado de gestionar, ¿no? Hacer que una arquitectura, pongamos, de 20 minutos, de 30 minutos, pueda sujetarse. No es que el laboratorio provoque una inflexión, sino que la necesidad de una inflexión provoca la necesidad del laboratorio. Siete piezas de la colección interpretadas por Ensign Research acaban de ser publicadas en el disco Laboratorio de Tizas. Una colección no se termina, digamos que por el momento he dejado de coleccionar. Por el momento me parece que puedo tirar adelante sin recurrir a esa misma acción, a la acción del laboratorio, pero posiblemente vuelva a surgir, porque, como decía antes, uno va por la calle, un día se tropicia y resulta que se encuentra en un objeto, y era ese el que hacía falta, ¿no? Esta misma semana, la Orquesta Sinfónica de Bilbao interpreta Mugarri, una composición que no es parte del laboratorio, pero que está ligada a él. De alguna forma, sí, la obra de orquesta en la que vuelco en muchas de las cuestiones y muchos de los interrogantes que había venido planteándome en el laboratorio. Poder encontrarse frente a una orquesta que plantea un sonido inesperado, o una forma inesperada de reconocer ese útil como es la orquesta, a mí me parece que es sumamente interesante y, en todo caso, es un aspecto que me ha venido interesando muchísimo. El jueves y el viernes, en el Palacio Oscalduna de Bilbao, Ramón Lazcano suena a través de la voz.